Bueno, la verdad es un límite importantísimo para las aspiraciones autocráticas de este régimen de gobierno, ¿no? En una de las tantas embestidas al Poder Judicial, bueno, esto en realidad viene a raíz de ya un fallo de la Corte Suprema de diciembre del año pasado, donde dijo, mira, tus aspiraciones respecto a meter la mano en el Consejo de la Magistratura son inconstitucionales, el Consejo de la Magistratura debe conformarse por 20 miembros y ahí es donde la Corte pide, ¿no? En la representación de las minorías, que se designe un diputado y un senador. Bueno, como bien en este fallo la Corte Suprema marca, fue una estafa lo que llevó adelante el kirchnerismo. Dividiendo ese bloque. Ahora, vos tenés la experiencia de que en Santa Cruz la Corte le ordenó que reivindiquen y repongan al procurador Eduardo Sosa, iba a decir una mala palabra, y lo ignoraron. ¿Puede ser que ignoren esto? ¿Tienen espacio para ignorar esto? Porque mañana van a salir a dar una conferencia de prensa. Probablemente, probablemente. El caso Sosa, que ha sido emblemático, te marca efectivamente la conducta, ¿no? La Corte Suprema le pidió en cuatro oportunidades al kirchnerismo que reponga el procurador destituido Eduardo Sosa, luego de más o menos casi 15 años de lucha de Eduardo Sosa, que fue cuando intentó investigar los honorarios de una consultora, un estudio de abogados, sobre el tema de los fondos de Santa Cruz. Así es que probablemente no desoigan el fallo de la Corte Suprema. A ver, ¿pueden hacerlo? Porque se va a generar un conflicto de poderes. No les importa. Ya lo hicieron. Tiene el antecedente de la provincia de Santa Cruz. ¿O quieren romper todo porque se vienen otros fallos contrarios al deseo de Cristina, como la apertura de la causa? Ayúdame, Luis, así compartimos con Mariana. La apertura de la causa. Utesur los sauces, probablemente la apertura de la causa, del memorándum de entendimiento con Irán. Y además, se viene antes de fin de año una eventual condena a la causa de vialidad, ¿no, Luis? Muy posiblemente entre el 5 y 10 de diciembre esté la condena en vialidad. Es muy posible que en los primeros días de diciembre se abra la causa y vaya a juicio oral y público en Utesur. Y hoy me decía una fuente en la Corte Suprema, ojo, que no se negocie una sí, una no. Bueno, que vaya a juicio Otesur y que termine en un escándalo el tema del memorándum con Irán, que es lo que más le preocupa a Cristina, Luis. Y la causa de vialidad, encima, ¿no? Bueno, va a tener una condena antes del fin de año. ¿Sí? ¿Vos decís que es una condena? Absoluta, total y absoluta. Es imposible que no sea condenada como jefa de la asociación ilícita, ¿no? ¿Por qué imposible? Bueno, pues está absolutamente... La carga probatoria es extraordinaria, tanto en las confesiones, las declaraciones y las obras en sí, ¿no? Estamos hablando del direccionamiento de obra pública de más de 46.000 millones a su testaferro y socio. Está conformado también y comprobada en 20 oportunidades esa sociedad entre Cristina Fernández de Kirchner y el beneficiario de estas obras, que era Lázaro Báez. A través de los contratos, efectivamente. Estamos hablando solo de la provincia de Santa Cruz, esto, ¿no? ¿Cómo se celebraba la sociedad entre ellos dos? Vos ahí tenés más de 20 pruebas que confirman, efectivamente, el crecimiento exorbitante patrimonial de Lázaro Báez, en consonancia con el otorgamiento de las licitaciones. Hablamos de 51 contratos, de los cuales no terminó casi ninguno de esas obras, porque además, una de las cosas increíbles, ¿no? No existió en Santa Cruz el roban, pero hacen. Robaron y no hicieron absolutamente nada. Entonces, y además, se comprobó en esto el crecimiento también, por eso la apertura de Otesur y los sauces, porque la obra pública es el delito precedente. Entonces, al condenarse a la vicepresidenta como jefa de la asociación ilícita, indefectiblemente tiene que abrirse Otesur y los sauces, porque es a través de esa estructura fantasma donde lavaron el dinero. Pero además, recordemos que Lázaro Báez fue condenado por 12 años por lavado de dinero, ¿no? Claro que sí. Y al final, yo creo que todo cuando... Ocho años. Va a terminar esto cuando terminen todos los procesos. En una especie de megacausa donde se la va a juzgar, me parece, con todo junto. Después le voy a pedir a la mesa, Laura, que tienen preguntas para Mariana Zubik. Pero antes de eso, escuchen esto, ¿eh? Porque es muy grave. Mariana Zubik acaba de presentar una denuncia judicial, creo que cayó en el juzgado del hijo, el fiscal es Ramiro González, por algo que tiene que ver con la soberanía de Malvinas. Y es un proyecto de ley que es un escándalo. Yo lo primero que le pregunté es, los diputados y los senadores, no sé si ahora va a ir... ¿No se dieron cuenta de lo que estaban firmando? Es un verdadero escándalo. ¿Por qué, Mariana? Bueno, mira, necesitaría explicarte un poquito el contexto. La Argentina, el futuro de la Argentina está al este, está en el mar. El 36% de nuestro territorio soberano es el mar argentino. Lamentablemente, la totalidad casi de la clase política, del gobierno y de los argentinos, está de espaldas al mar. Y no nos damos cuenta, no solo las implicancias económicas, porque estamos viendo, por ejemplo, los argentinos han observado, según nuestras denuncias e investigaciones, la pesca ilegal con China, ¿no es cierto? Sino también, como toda la comunidad internacional, mira el Atlántico Sur. ¿Por qué? Nosotros tenemos acá una situación que tiene que ver con lo siguiente. La Antártida. La Antártida es apetecible para las potencias más importantes del mundo. Entonces, vos tenés algunas cosas que han ido avanzando el Reino Unido en las Islas Malvinas, que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción del puerto de aguas profundas. ¿Esto qué significa? Esto nos impacta directamente a los argentinos. Porque el puerto de aguas profundas es, primero, para consolidar la hegemonía en el Atlántico Sur, pero también el fortalecimiento del usurpador del Reino Unido en las Malvinas. Y también la cercanía al caladero. Es decir, el recurso itícola argentino es uno de los más importantes del mundo. Por ejemplo, te digo una cifra, por ejemplo, en concepto de exportaciones, la pesca exporta 2.000 millones de dólares al año. Esto no se habla, esto no se dice. ¿Y qué denunciaste vos ante el público? Lo que hemos denunciado es lo siguiente, que esto es realmente grave, no hay antecedentes en nuestra tradición diplomática y nuestra historia de relaciones exteriores de algo semejante. Lo que hicimos fue enviarle una carta de documento a la vicepresidenta de la Nación, por ser la presidenta del Senado y a los senadores, advirtiéndoles que hemos denunciado penalmente descubrimientos que hemos hecho que afectarían directamente la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Qué descubrimiento? Es el siguiente. Resulta que, mira, hay un tema también, ¿no? Respecto a la causa ambiental. Vos sabés que hay un uso geopolítico detrás de las causas ambientales. Esto debería de ser denunciado por nuestro país ante foros internacionales, porque es un uso geopolítico que hace el Reino Unido. Con la pantalla de la protección de los recursos, itícolas, de los recursos en el mar, llevaron adelante y promovieron a través de una ONG, que es la ONG Wildlife Conservation Society, que llevó adelante e impulsó, esto lo está impulsando el gobierno argentino, porque este proyecto lo firmó Máximo Kirchner y Graciela Camaño, salió con media sanción en la Cámara de Diputados, y ahora va a tratarse en el Senado de la Nación. Bajo la cobertura de una ONG que está a favor del cambio climático y la protección de especies, ¿qué hicieron? Exactamente. Lo que hace es la geopolítica ambiental, el Reino Unido, avanza en esto ante la mirada, connivencia y complicidad del gobierno argentino. Lo que hace es crear un área marina protegida que avanza en un área en disputa con el Reino Unido. ¿Y por qué decís que esta ONG desconoce la soberanía? A ver, la ONG no debe velar por los intereses de la Nación, esto lo tiene que hacer el Estado argentino. Puede ser muy loable la finalidad y el objetivo de la ONG, que es la protección medioambiental y la conservación. Perfecto. Ahora el tema es el siguiente. Esta ONG está radicada en la Argentina, es una subsidiaria de una ONG en los Estados Unidos, pero resulta que acabamos de descubrir algo muy grave, que es la que escribió este proyecto, confirmado esto y confesado por Graciela Camaño, autora de este proyecto. Y descubrimos lo siguiente, que la ONG es dueña de tres islotes en las Islas Malvinas. Vamos de nuevo. La ONG es dueña de parte de los islotes, no son grandes islas, son islotes que forman parte de Islas Malvinas. Son tres, además. Las Islas Cebaldes están al noroeste de la Isla Gran Malvina, a 400 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica argentina. Entonces, ¿qué sucedió aquí? La Argentina, o sea, el gobierno argentino, reconoce a una ONG con sede en la República Argentina, que es dueña de tres islas en las Islas Malvinas, que son nuestras Islas Malvinas, y es la autora de un proyecto que estaría afectando el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque es un proyecto que crea un área marina protegida en un área en litigio, en un sector en disputa con el Reino Unido. Entonces, estaríamos promoviendo el fortalecimiento ilegal del usurpador del Reino Unido. ¿Por qué? Porque lo que puede llegar a generar el Reino Unido con esto es lo que se denomina efecto espejo. Es decir, si la Argentina crea un área marina protegida en un área en disputa, estamos invitando al Reino Unido a que haga exactamente lo mismo. Ahora, con el agravante de haber descubierto ahora que la autora del proyecto de este, te diría, es flagrante traición a la patria, es dueña de tres islas en las Islas Malvinas. Bueno, está dicho y hay que prestar atención porque primero porque hay una causa penal en el juzgado del hijo y segundo porque le acabaste de mandar una carta de documento. ¿Y por qué le mandaste una carta de documento a Cristina? Porque hay que advertirle a la vicepresidente de la Nación que si avanzan con este proyecto estarían configurando, entre otros delitos, traición a la patria. Muy bien. ¿Cuál es tu mirada sobre la interna de Juntos por el Cambio? Lo que pasó en las últimas horas, el desayuno del PRO de esta mañana y el Zoom de los principales referentes de Juntos por el Cambio. Bueno, celebro realmente este Zoom. De algún modo están revisando sus conductas. Es importante. Son una parte importante de Juntos por el Cambio, pero la realidad es que Juntos por el Cambio no tiene dueño. Y efectivamente yo escuchaba tu editorial. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. El país se desayuno. Me escuchaba respecto a lo que nos queda en el Banco Central y realmente estamos en una situación muy crítica. Así es que, bueno, celebro esto realmente. Me parece muy importante. Gracias, Mariana, por haber estado junto a nosotros. Dentro de un ratito hablamos con Mario Negri.